Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente. Trayendo un curso para los municipios de Itapúa y Misiones. Es un curso anual que viene realizando la OPASI, dirigido tanto a intendentes, concejales como funcionarios que se encargan de la elaboración del presupuesto municipal y en este caso también temas de tránsito. Como sabemos la OPASI tiene el registro nacional de licencia y antecedentes. Entonces informar un poco sobre lo que está haciendo la OPASI en materia de licencia y presupuesto que va a exponer un técnico especializado que viene de la OPASI. Una de las misiones de la OPASI es asistir a los municipios en diferentes aspectos. Tema tránsito, jurídico, administrativo. Y como sabemos ahora se está presupuestando, se está elaborando el presupuesto para la municipalidad que va a ser ejecutada en el 2016. Entonces le traemos algunos lineamientos, novedades, reglamentaciones que debe tener en cuenta a la hora de elaborar su presupuesto que la Intendencia debe remitir a más tardar el 30 de septiembre a la Junta para su estudio y consideración. Estamos haciendo a nivel país. El lunes lo hicimos en Asunción, después Cordillera, ahora estamos acá, después nos vamos a Ciudad del Este, San Pedro, Colón de Lobio y así, de diferentes municipios, de manera a asistir a los municipios cuya misión es nuestra, la OPASI. Uno se espera que participe más gente, ¿verdad? Y sí, y lastimosamente parece que va a haber poca participación, teniendo en cuenta seguramente que ya hay cambio de autoridad, estamos en el tema de elecciones y eso, ¿verdad? ¿Poco interés entonces por que los municipios no participan? Y, no, en Asunción tuvimos muchísima participación, también en Cordillera, ¿verdad? Y esperamos que sea lo mismo también acá en Itapuay y Misiones, ¿verdad? La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial establece ahora la obligatoriedad de un modelo unificado en todas las municipalidades del país. La OPASI, conjuntamente con la IDI, esto venía trabajando ya desde hace tiempo, Itapuay es un ejemplo en ese sentido. Tengo entendido que 29 de 30 municipios tienen un modelo unificado a licencia, al igual que Cordillera y San Pedro, ¿verdad? Que son los departamentos que están unificando sus modelos. Ahora la ley obliga a todos los municipios, entonces actualmente existen más de 90 formatos diferentes. Cada municipalidad tiene su formato, entonces a la hora de controlar si es legal o no, si tiene niveles de seguridad o no, es difícil. Entonces con este modelo unificado que va a tener una serie de características técnicas y de seguridad, va a ser primeramente fácil su control y segundo, fácil de violarla. Estamos trayendo y comunicando cuál va a ser el mecanismo a ser utilizado, qué es lo que se tiene que tener en cuenta. ¿Apoyo a la gobernación en todo esto? Sí, sí, claro, la gobernación siempre colabora, tiene la buena disposición y estamos muy agradecidos a la gobernación. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.